Dime algo, ¿Cuántos metros de altura hay aquí en esta cascada? 20 metros 20 metros La cascada que sigue, ¿Qué altura tiene? 30 metros, genial ¿Y la otra? De 10 La última de 60 La última de 60 60 metros, ah que buena 60 metros Mi gente un poquito peligrosito nada más porque El piso está resbaladizo como pudieron ver Casi me desbarato, pero todo ok Todo perfecto Es la primera vez que hacemos esto La primera vez que lo hago yo también Y el chico que está arriba también es la primera vez que lo hace Mira la cámara Ahí está Estamos acá en Cusco Exactamente Este lugar aquí se llama Limatambu Ok 2017 Mes 10 El día de hoy Y el mes de hoy Espectacular ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!